Hola a todos y bienvenidos a Globeros BTT, yo soy Fran y te hago una pregunta ¿Tienes una bicicleta de cableado interno y te hace ruido? Si tienes una bicicleta que lleve el cableado por el interior del cuadro ya sea de aluminio o de carbono y has notado que de vez en cuando tienes un molesto ruido de como si un cable tocara el cuadro y no tienes claro como solucionarlo yo te voy a explicar como puedes hacerlo en poco tiempo y en casa Así que no te pierdas este vídeo, comenzamos Muy bien, pues aquí ya tenemos la bicicleta sobre la que vamos a trabajar sobre la que le vamos a quitar el ruido del cableado interno ¿De acuerdo? Es una bicicleta que solamente lleva el cable del desviador trasero que es el que nos hace este ruidito tan precioso cuando vamos por una zona un poquito bacheada o una carretera es indiferente, nos va vibrando en el interior del cuadro y nos va haciendo ruido Bueno, es igual, es indiferente si tu bicicleta o tu cuadro es de aluminio o carbono Bien, ahora ya con un poquito de cinta aislante Con la cinta aislante ahora lo que vamos a hacer es marcar marcar el inicio Perfecto Marcamos el inicio del cable Porque ahora ya le damos la vuelta a la bici Porque ahora vamos a trabajar sobre aquí, el desviador trasero En este caso, como no tenemos desviador delantero solamente vamos a retirar el trasero, el cableado del trasero ¿Veis? Este cableado lo tenemos que retirar Ahora con una llave del 5 Normalmente suele ser una llave del 5 Lo aflojamos, ya lo retiramos con los dedos Acordaros de retirar el terminal ¿Vale? El terminal este de aluminio Que ahí este hay que retirarlo Para que después nos pase por aquí ¿Veis? Ahora también retiramos las tres bridas Estas bridas que tenemos aquí Hay algunas bicicletas que llevan grapas En este caso tenemos bridas Las grapas están bien Pero el inconveniente que tienen Que con el tiempo se acaban cayendo Y te encuentras un día por ahí con el cable colgando Bueno, pues ahora ya Aquí esta guía Que está atornillada en el pedalier En la caja de pedalier La retiramos con una llave de carraca del 8 Perfecto Aflojamos con cuidado Con cuidado Porque aquí Esto es Lleva unas arandelas Ya está Un tornillo con arandelas Y ahora retiramos Lo que es la grapa Con cuidado No abrirla demasiado Eso es Bien, pues ahora Marcamos también la parte inferior Marcamos la parte inferior Del cuadro Ya lo tenemos delimitado Perfecto Ahora ya retiramos Lo que es el pasacables También Esto Eso es Esto lo sacamos fácilmente con los dedos Puede ser que hay algunos Que te cuesta un poquito O tengas utilizar una herramienta Retiramos el superior Y vamos tirando poco a poco Sin prisas Hasta que veamos salir aquí La marca inferior Y la marca inferior Cuando ya lo tenemos Paramos aquí Y verificamos abajo Que no se nos cuele el cable Por el interior De acuerdo Si ves que el cable Bueno, pues no llega Se te va a colar Por hacia el interior Puedes engancharle aquí Una cuerdecita Con un poquito de cinta O algo Lo atas Para que el cable No se te meta Hacia el interior Y lo acabes perdiendo Ya está Bien Pues ahora con la TESA De acuerdo Con la TESA Que hemos comprado Pues bueno Pues en cualquier Bazar de todo a 100 De acuerdo Esta es TESA De esta normal Para las ventanas La vamos a ir enrollando La vamos a ir enrollando Para hacer una espiral Ya está La enrollamos aquí Empezamos justo Un poquito más abajo De la marca Y tenemos que cubrir Toda la zona Que tenemos delimitada Entre las dos marcas De la cinta roja En este caso La cinta aislante Vamos a hacer una espiral Tensamos un poquito Pero no mucho Estupendo Comentaros De que Bueno pues En algunas ocasiones He llegado a emplear También bridas Para hacer esto Pero sinceramente No dan un buen resultado De acuerdo Hay gente que todavía Utiliza el tema De las bridas Y el tema de las bridas Bueno Es Es bueno Es una solución Muy momentánea Muy momentánea Porque al final Con el tiempo Las bridas Te acaban Haciendo ruido Y acabas ahí Con un concierto Dentro del cuadro Bien Ya está Ya tenemos las dos zonas Esto ha quedado Perfecto Lo vamos introduciendo Listo Bien Ahora Acercamos Acercamos el pasacable Bueno aquí nos ha quedado Un poquito alto Lo bajamos Eso es Y ahora ya Lo introducimos Con cuidado Siempre es mejor Ayudarse De tus propias manos No emplear Herramientas Porque Si empleas Destornilladores Herramientas Al final Acabas rompiendo La goma Del pasacable Estas gomas Son difíciles De localizar Ya retiramos La marca Quitamos la cinta Ya está Muy bien Ya está Colocamos bien Perfecto Bueno Pues bien 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 De momento Estupendo Ni un ruidito Muy bien Bien Pues ahora La parte inferior Lo mismo Retiramos La marca Retiramos La cinta Bien Perfecto Ahora ya Acercamos También El pasacable Igual que hemos Hecho En la parte Superior Esta veces Te puede llegar A costar Un poquito Más Sobre todo Si llevas Dos cables De acuerdo Si llevas El cable Del desfiador Delantero Y ahora Con las bridas Las colocamos Aquí en la vaina trasera Para Para guiar el cable Las apretamos Así ya dejamos El cable guiado Con la estancia Que tiene que llevar Que llevaba Originalmente Vale Y ahora ya Introducimos El cable Por aquí Perfecto Muy bien Que haga bien Tope Entre bien De acuerdo Tenemos que Colocarle Pues el Terminal Vale Colocamos El terminal Lo puedes localizar En cualquier Tienda de ciclismo Grandes almacenes De deportes Etcétera Son fáciles Son económicos Te ahorrarás El cable Que se te vaya pelando O incluso Pincharte Vale Ya está Ahora con los dedos Perfecto Cerramos un poquito El tornillo Bien Ahora con los alicates Tensamos un poquitín Pero solamente Lo tensamos Para Bueno Para sentar Lo que es el cable No para apretarlo Para Bueno Para apretarlo Lo tensamos Un poquito Con las manos Pero suave De acuerdo Veis Que no No estoy tirando Mucho Eso es Apretamos Apretamos un poquito El tornillo No hay que apretarlo Excesivamente fuerte Estamos trabajando Sobre aluminio Ya está Bien Pues ahora ya Las bridas Retiramos el sobrante Las movemos Hacia adelante Para que no nos pinche Que quede hacia el interior Digamos que la parte Que La parte de la cabecilla Donde hacemos el corte Lo movemos Hacia adentro Vale Para que Bueno Si pasamos por aquí Con la pierna O lo que sea Pues que no nos No nos Haga un pequeño corte Nos rasque Siempre es incómodo Ya está Ya tenemos la última Y hacemos lo mismo Ya está Vale Bien Pues ahora Colocamos ya Bien Ya colocamos Ahí la tenemos Ya colocamos la guía Eso es Perfecto Nos ayudamos así Para que quede Vale Quede lo más recta posible Esto es Ya veis Que quede aquí Lo más recta posible Porque ahora Ahora cuando apretemos Con la llave Con la llave de Carraca En este caso Se nos va a mover un poquito En el sentido del giro Ya está Perfecto No hay que apretarlo No hay que apretarlo Tampoco demasiado Bien Muy bien Muy bien Ya está Bueno Ahora vamos a ver Vamos a ver Como ha ido todo Como ha ido todo La tensión La tenemos bien Bueno pues el cablecito Que no nos rocen los radios Bien 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 Todo perfecto Nos baja Ya está Si veis Si veis Que os falla Pues ya sabéis Tenéis que jugar un poquito Con la tensión Darle más tensión Menos tensión Hasta que encontréis ya El punto Bien Pues ya está Ya lo tenemos Ya hemos finalizado La tarea Veis Revisamos No nos hace ruido Va estupendo Y hemos hecho Un muy buen Trabajo aquí Bien Pues ya has visto Que es una operación Sencilla Y para nada complicada Debes tener Tan solo en cuenta De montarlo todo A la inversa Como lo tenías antes Y prestar atención A la tensión De los cables Del desviador Trasero Y delantero Si lo tienes Así que recuerda Compartir este vídeo En tus redes sociales Deja un like Suscríbete Si aún no lo has hecho Y además Tienes la posibilidad De dejar una aportación Para que el canal Pueda seguir adelante Puedes invitarme A un café Usando el link De Paypal Que encontrarás En la descripción Del vídeo Gracias Por vernos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!